tal amigos de youtube este vídeo va a ser para cómo hacer tus propios arreglos tus adornos este porque a veces dices pues estás en sol y la segunda pero si a veces no se escuchan bien porque no tenemos la noción de cómo crearlos o cómo hacerlos bueno yo les voy a dar un tip para para que más o menos se den una idea de cómo hacer un adorno un arreglo pues si están en sol por la tónica que son es la escala mayor entonces si pasamos a re viene siendo la quinta justa de la escala de sol que es un re entonces sería el re viene siendo sería re mayor o re 7 entonces aquí aquí tenemos esta nota que que está va dentro de la escala de sol con el re 7 entonces a la hora de hacer un arreglo en la segunda de sol que es re no va a ser así no va a ser la escala de re mayor la séptima se va a ser menor entonces en vez de tener la escala así la vamos a tener así entonces ya con esas notas las vamos a combinar para hacer arreglos son las estas notas de ahí vamos a de ahí vamos a hacer los arreglos entonces siempre siempre hay que caer pues ya sea aquí o en el o en el re para que se oiga bien puede decir ahí caímos aquí ahí caímos en el re pero siempre cuando están así en que es un 7 va a ser la escala con la séptima menor para que hagan hagan los arreglos y se escuchen bien porque no es lo mismo estar así que hagas esto a que hagas esto esa nota como que no va entonces no la puede no no se escucha mal entonces hay que saber cómo aplicarlas así la puedes tocar pero saber cómo aplicarlas como de paso para irte a este entonces este lo tenemos también acá entonces si hacemos eso es como que un en vez de hacerlo lo hace y caes aquí ahora si estás en la aquí tenemos la segunda la escala esa es la escala mayor la séptima la hacemos menor esas son las notas que vamos a usar para los arreglos entonces por lógica si ahora si estamos en do hay por decir cuando estamos ya en el tono normal los que vamos a usar si va a ser las los las notas de la escala mayor pues sí y y y y y y acuérdense siempre en el tono en el que está pues si la canción está en sol si van a usar la escala mayor esas son las notas que van a usar para adornar y y y y y y si están en la segunda van a usar la escala mayor con la séptima menor va a ser este recuerden siempre recuerden siempre este y lo las notas que no van en la escala solo son como para de paso y y y entonces ahí se van se dan una idea de cómo pueden hacer sus propios adornos ahora si están en do para los los arreglos cuando cae do que es la primera va a ser en la escala mayor esas notas son de la escala de do y y y ahora si está en segunda se va para sol aquí vamos a usar la escala de sol pero pero con la séptima menor esta entonces sería no sé si me explico para así pueden hacer ustedes sus propios sus propios adornos este siempre y cuando chequense nada más la escala si es segunda van a hacer la escala mayor la séptima la hacen aquí y esta es la nota que van a ocupar para los arreglos junto con las demás notas de la escala bueno amigos espero les haya servido el video su amigo Timmy Bajo Quinto me pueden buscar ahí en en facebook lo que les puede ayudar y muchas gracias por suscribirse y ver los videos saludos